No lloverá excepto que yo lo ordene. El Señor les ha entregado la ciudad. ¡Páñenlos en el horno! Mi reino no es de este mundo. Tu Dios es débil. Bienvenido a ¿Quién dijo eso? Es hora de jugar. Empecemos. Multiplicaré en gran manera tu dolor en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. ¿Cómo puede ser esto? Pues yo soy virgen. Los sueños del faraón son uno. Las siete vacas sanas son siete años. Y las siete espigas robustas son siete años. Y las siete vacas flacas que salen después son siete años. Y las siete espigas marchitas por el viento del oriente son siete años de escasez. Vayan a buscar al niño. Y cuando lo encuentren, regresen a informarme para yo también poder ir y adorarlo. Espero que te haya ido muy bien en esta ocasión. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal para más videos. Ahora puedes descargar la aplicación de la Biblia de Super Libro, totalmente gratis. Disfruta de episodios completos, juegos, respuestas a tus preguntas curiosas y lee la Biblia de una forma divertida. También síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal en YouTube para ver nuestros supersegmentos exclusivos. Descarga la app de Super Libro en Google Play, App Store y Amazon. Todo esto y más en Super Libro.tv